No te digo lo que pienso, podría hacerte sonrojar Aunque estés guardando la purpurina en el armario No me lo digas, ya lo sé, ya lo sé Salgamos a bailar El ritmo nos va a ayudar Al oído te lo digo, me gustas Esta ducha de sonrisas me abriga Escondidos en nuestros ombligos Podemos mirar hacia afuera y reír Salgamos a bailar El ritmo nos va a ayudar Al oído te lo digo, al oído te lo digo, al oído Me gustas Hacerte feliz Hacerte reír Eso es lo que más quiero Hacerme feliz Hacerme reír Eso es lo que más, lo que más Quiero ser el primero en darte un beso Y que nunca nos acostumbremos Quiero ser el primero en darte un beso Y que nunca nos acostumbremos Quiero ser el primero en darte un beso Y que nunca nos acostumbremos Quiero ser el primero en darte un beso Y que nunca nos acostumbremos Cada segundo para mí es egoísmo puro Voy a salir para buscarte Voy a salir para buscarme Las hojas del otoño son copos de maíz En un plato gigante Cada segundo para mí es egoísmo puro Voy a salir para buscarte Para buscarme Para buscarme Las hojas del otoño son copos de maíz En un plato gigante En un plato gigante Los hojas del otoño son copos de maíz En un plato gigante Crujen Crujen como cruje tu voz 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 Y cuando te dejé Llénate de discos nuevos, ajenos Viste todo, pero todo lo que das Regresa, no hay ninguna Píldora que te ayude a borrar lo feo No hay ninguna Píldora que te ayude a borrar lo feo Siempre hay buenos recuerdos Oh, 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 siempre hay buenos recuerdos No me pidas cosas, ni me lo prometas Hoy me siento solo, aún en compañía Estos caramelos ya no me alimentan ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Me voy a caminar por ahí La noche me entiende más Las nubes me entienden más Me voy a caminar por ahí La noche me entiende más Las nubes me entienden más Si pudiera erizarte la piel con mi voz Contento lo haría Si pudiera abrazarte con mi canción Contento lo haría Vamos, cambiemos Cambiemos las cosas una vez por todas Vamos, cambiemos las cosas de una vez por todas Vamos, cambiemos las cosas de una vez por todas Vamos, cambiemos de una vez, de una vez Me voy a caminar por ahí, la noche me entiende más, las nubes me entienden más Me voy a caminar por ahí, la noche me entiende más, las nubes me entienden más Si pudiera erizarte la piel con mi voz, contento lo haría Si pudiera abrazarte con mi canción, contento lo haría Un beso nunca viene mal, y más si es en el placar Después nos olvidamos, de todo lo que pasó Podríamos acurrucarnos, dormir la siesta abrazados Tomar una merienda, y andar en bici por morón Me siento tan estúpido, no sé qué es lo que pensás Yo sé que vos no te animás Me siento tan estúpido, no sé qué es lo que pensás Yo sé que vos no te animás Me duele verte Me encanta verte Me duele verte Me encanta verte En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera Pasámonos de casa Donde nadie nos busque Es que estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar De voz De voz Conmigo En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera Estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar De voz Conmigo Estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar Estoy, cansado de hablar De vos conmigo En tu universo me acuesto, Rocío Sobre el jardín de tréboles que cuidas Sobre la plata que cantan tus párpados Tantas mentiras juntas alivias Hoy te vi reír, Rocío, para mí 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 Te vi reír, Rocío, para mí Juguemos a mirarnos fijo Juguemos a evitarnos Me gusta cuando estás conmigo Y lo disfruto tanto Hice un collage de caricias Para vos Hice canciones, tarjetas y acordes nuevos Para vos, para vos, para vos Dibujo con crayones Tu nombre junto al mío Y pienso en lo nervioso que Me pongo cuando estás conmigo Me pongo cuando te veo Me pongo cuando te veo Hice un collage de caricias Para vos, para vos, para vos Hice canciones, tarjetas y acordes nuevos Para vos, para vos, para vos Para vos, para vos, para vos Más, títulos, tarjetas y acordes nuevos Son las notas Oh, es mi corazón El que suena Es el filtro de mi voz El que te busca Y te encuentra Mis auriculares Me ayudan A escucharte respirar Una palabra nueva Para aprender Y tus caricias me alivian Una nueva era Para salir a caminar Mirando el sol Buscando el sol Una nueva era Para salir a caminar Mirando el sol Buscando tu calor Ay, 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 ya, 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 ya Gracias.